Estamos trabajando cómo vamos a reactivar económica y socialmente nuestra ciudad. Primero, de la propia gente que está trabajando, por garantizar que trabaja en condiciones de seguridad y luego para los clientes, para que los vecinos y vecinas de Rivas entren al comercio local como están en su casa, con tranquilidad, con confianza. La gente de Rivas es muy solidaria y tiene grabado a fuego que tiene que apoyar al pequeño comercio.